El año que la gimnástica, la gimnástica estudiase en la edición, la temporada por el 1950. Vino una reada que rompió el muro, el malejón, por aquí, por donde los vestuarios. Y se hundó en el paseo de niño, pues un metro de hora entró en nuestra casa. Bueno, y entonces tuvo que ir la gimnástica a jugar a los campos de barrera, hasta que lo repararon, porque una portería se la llevó. En la mitad del campo le he determinado. Y en lo que lo repararon, pues, jugaron los campos de barrera. Y esos grupos en el año, en el 1950, ¿verdad? Y se llevó un pedazo de vino, de tarde, de la presa para llegar. Una ría de tal...